... ...michilemos un escenario natural espectacular... ...como dijo tanto el gobernador como el ministro... ...un paisaje precioso, una capacidad turística de primer nivel... ...por eso hemos venido aquí a instalar el sello turístico... ...y la verdad es que esperamos que sean unos grandes juegos. Creemos ciertamente que una joya o un souvenir... ...que no tiene historia, no perdura en el tiempo... ...somos una agrupación de todas las mujeres ya dueñas de casa... ...y que hacemos este trabajo con mucho cariño y mucho amor... ...y que vamos también a salir al mundo... ...porque vamos a representar a Pichilemos Santiago... ...y a posesionar el sello, no tan solo de Pichilemos... ...sino que de Chile y de todas las regiones de Chile.